La serie aún no está ripiada, hijos de... Como muchos ya saben, esta serie la comencé a grabar hace más de tres meses y nada que termino esta porquería. ¿Por qué? Porque subo como dos capítulos cada mes. Y no es porque yo quiera, no es porque yo diga Ah, tengo ganas de subir esto cada dos semanas. No, tampoco. Bueno, en parte sí. En el último capítulo, y espero que quizás este sea el último, lo cual me dice que no. Ayer la manera de bajar a esos gnomos de porquería. Ok, se vinieron todos. Y ahora, si no soy mal, tenemos que irnos al caldero. A ver, ¿qué hay por acá? Por ese lugar no hemos ido, a esa habitación, ¿verdad? A ver, pendejos, ¿tú dónde vas? No, 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 pendejo. Ven, 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 ven. A ver, te cargó la ley, hijo de puta. Ven, crack. Soy el violador aquí de duendes, ven. Un abracito a tamboritos, ¿no? Ahora sí, a tomar por culo. Y ahora los otros. Está ahí. Vuelto. Acá, acá. Ven, 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 ven. Precioso también. Te agarro y te ves. ¿Cómo es que prendo la luz? La F, la F. F en el chat, chicos. Bajo eso, obviamente. Lo volví chota, no, ven. Esto, lo tengo que volver a colocar. Ok. Ok. Esto solo sirve como para una vez. Ya no sirve. Qué porquería. A ver, ¿dónde chota? Voy a encontrar una vaina de esas de repuesto. Buenas. F. Un culo que hay por acá. Ah, esto está negro. Es lo que suena así, ¿verdad? A mí sí se me hacía familiar ese ruido. Era el conserje. Era el con... O sea, mira. Aprieto esto. Se va al carajo. Vale, verga. Y me imagino que tengo que pisar el carbón. Sé que quizás ustedes no están viendo una chota. Porque todo está negro. Pero se los digo, acá hay un weón. Por favor, vete. Por favor, por favor. Menos mal el weón ciego. Menos mal está ciego. Llega un pedófilo ese. No, 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 no. Calma, calma, crack, calma. Calma, crack. Aquí yo no estoy. Aquí yo no estoy. Calma, crack. Calma, crack. A ver, me voy. Me piro, me piro. Me piré. A ver. Se supone que estos son armarios. Entonces imagino que puedo abrir alguno de ellos. Digo yo. Bingo. Esto es... Esto qué es? Esto qué es? A ver, cógelo, niño. Una silla. Para montarnos en algo, me imagino. Pero yo ya probé acá y acá no se puede montar. Entonces vamos a intentar si podemos abrir los demás armarios. ¿Lo puedo montar? Ok. Y lo puedo abrir. Y si hago así? Estoy segurísimo de que esto se puede abrir. Segurísimo. Estoy segurísimo de que esa hueá se puede abrir. Bueno. A ver, probemos en el otro. Ahí hay una caja fuerte, ¿no? A ver, a ver. Cierra esto, cierra esto. Estoy segurísimo de que esto se puede abrir. Pero cómo ni... Puta, fuck. Estoy flotando. Lol. Pero por qué no lo... Agarra. No me digas que el otro también... No, no. No me digas que el otro también se abría así de fácil. Yo como un pendejo acá. Tratando de abrir las puertas por la... Por la... Por donde se agarra. Por la perilla. Subimos. Normal. ¿Por qué te tiras? Pendejo. A ver, ahora sí. Todo piola, buenardo. ¿Esto qué es? Ah, pero no me morí. No me morí. Yo pensé que el niño se iba a agarrar de la puerta. Se puede agarrar de la puerta fácilmente. ¿Será la lámpara? Ah, claro. Sí, sí. Bueno, ya como después de unas 10 veces que... Uf. Pasar esta munda. Por fin llegamos. Esto es lo que hay al final. Entonces me imagino que tenemos que reemplazar pues el bombillo, obviamente. Que se rompió. Como chuta, vamos a llegar arriba. Todavía no tengo ni puta idea. Entonces, me imagino que tengo que sacar algunos de estos cajones. Porque así me tocó la vez anterior. Este también se saca. Y ese se está abriendo solito. Ya. Oh. El Casper nos está ayudando, weón. Hay algo en la puerta. No sé si lo vieron, pero acabó de pasar algo en la puerta. A ver. Cojo esto. Mira cómo chota vuelvo. No hay más maneras. Míralo. Espera, espera, espera. Es el weón. Es el conserje. El ciego. A ver. Esto nos va a servir como link. Espera, ¿ese no es? Es este, es este, pendejo. Y tenemos que ir por donde está el carboncito. O pues la dana. O sea, donde no hagamos ruido. Porque si no, nos agarra de la pija. Nos la retuerce y valemos verga. Y de la fea. Entonces lo vamos por acá. Bien bonito. Chucu, chucu. Estoy segurísimo. De que si me monto en esa cosa de madera. Hago ruido. No, 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 no. No, weón. Chao. Chao, aquí no hay nada. Menos mal no me monté. Estaba a un centímetro de cogerme la pija. Y retorcérmela. Vete, vete. Y por acá. Nos vamos a la verga. Ah, ok, ok. Es el mismo camino. Ok. Ok. Piola. Entonces, saltamos. Cierto, cierto. Primero, la botamos. Espera, 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 espera. Suéltala, suéltala, weón. Chao. Hasta la próxima. Me piro. Cógela. No, 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 no. Puta. ¿Por qué no la...? Ok. Aquí creo que no nos alcanza. Pero por qué el... ¡No! ¡Pendejo! Ven, la tiraste. ¡No! ¿Qué te pasa, pendejo? ¡No! ¡No! ¡No, weón! ¡No! No, no, ya valió verga. Me muero, me muero. Chao. A ver, cogemos esta monda. Y es con la que la vamos a oprimir. Ya vemos que no se rompe ni nada. Entonces, cogemos esto. Y me vale chota. Spread run. Me alepito. ¡Bebé! ¡What the fuck?! ¡Chucky! ¡No, wey! Hijos de puta. Hijos de puta los programadores. Yo ahorita había pasado, agachado toda la sala literalmente. Y no me atrapó. Porque, pues, no hacía ruido. Y ahora, mágicamente, se ha ocurrido. ¡Nada, anda a cagar, weón! Entonces, vamos lentico, despacio. ¡No! 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 ¡No toqué el carbón! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No toqué el carbón! ¡No lo toqué! ¡Y sonó el carbón! Mejor, chicos, voy a hacer un corte. Y cuando ya esté arriba, todo es corto. Ustedes me entienden. A ver. Ya, ya estoy acá. No te caigas, weón. No, no te caigas. ¡Ah! Me había buggeado. ¡Qué dolor! Me había buggeado. Bueno. Este. Ya estamos acá nuevamente. Estoy esperando a que estas mondaces estén cerquita. ¡No! ¡Puta! ¡Puta! La primera vez porque tiré el bombillo a lo pendejo y se cayó. Y ahora la segunda vez porque el bombillo catrinjue. ¡Puta! Se cae solo. Chiche amputado. Chiche enojado. Y eso es que casi yo casi no me enojo. A ver. Esto fue lo que hice. Me fui. Me metí por la esquinita. Y luego dije no. A tomar por culo. Yolo. Y salí corriendo. Aquí hace ruido. Aquí hay que tener cuidado. Listo. Tomar por culo también. Y aquí dije. Uno, dos. Chao. El vato también le vale verga. Normal. Aquí dije. Uno, dos. Chao. Pero ¿por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? La primera vez lo hice rapidito. Sencillo. A la primera. Todos vieron que la primera vez cuando yo fui a saltar el juego. Lo digo una vez. No yo. El juego me paró el muñequito. Y cogió el bombillo y me lo lanzó. Yo no toqué nada. El juego automáticamente lo hizo. No sé si es como diciéndome. Güey. Mira. Tienes que hacer eso. No sé. La cosa es que ahorita. Pues volví a hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Crees que el juego se paró y hizo eso automático? No. Me volví a caer a lo pendejo. No. Menos mal no lo grabé porque me emputé. Y yo casi no me emputo. Pero bueno. A ver. Miren. Vamos a dejar esto por acá. Tíralo papu. ¿O sí? Odio que queda así. Y lo pateó. Y lo pateó. ¿Saben qué chicos? Vamos a dejar este episodio hasta acá. Espero que les haya gustado el capítulo de Lighting Nightmares. Ah. Ya me estoy trabando. Entonces si quieren que siga comenzando con. O bueno. Terminando la serie. Porque creo que ya estamos cerca del final. No olvides dejar tu like aquí abajo en el Sabrosong. O aquí abajo en el video. No. No hay cochinos. Entonces. Nos despedimos. Hasta la próxima. Goodbye.